Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí y bueno, me apetece jugar bastante con Mei ¿Por qué? Porque Mei lleva, bueno ahora mismo están los drops de Twitch activos gente Bueno la gente que lo tenga activo, que esté jugando Overwatch Que nosotros, si ahora sí definitivamente, si todo sale bien De hecho este vídeo gente, lo estoy subiendo por fin, después de haberlo renderizado Y lo he subido en mi casa ya, al fin, ya el técnico ya se ha ido hace un par de horas de hecho Y vamos a ello, así que el domingo si todo va bien Después del trabajo, porque trabajo por la mañana, trabajo hasta el mediodía Pues comeré y tendremos el directo del retorno mío a la plataforma morada Ok No sé dónde está Vale Vale, todo está fuera Ahora la tengo aquí, la tengo aquí atrapada Espérate Ok Me voy a pelear con Juno Espérate que me estoy aquí peleando con Juno ¿What? Vale, ¿Quién es de...? Vale, es del otro enemigo Tío Donde se me han metido ahí todos, que yo ya no sabía quién era quién Agrupémonos Agrupémonos Bueno, hemos empezado perdiendo Pero ya sabéis que en Overwatch esto cambia, pero vamos Mar de prisa no puede cambiar De hecho me voy a venir aquí, nos vamos todos al mismo sitio Venga, tío, no ha salido, me cago en todo Vale Vale Ok Tío, tío, tío Vale, uno menos Vale, me he cargado al Venture Que estaba dando un por saquillo Vale, tío Que mi equipo le esté dando Tío, me estás diciendo que están todos aquí Venga, va Vamos a ello Venga, que tengo mi ulti El que aparezca le arreo Vale Vale, tú vas fuerte Ay, mierda, me la han quitado Vale La... Esta está afuera Vale Por si acaso Vale, aquí hay uno Ok Vale Vale, ven aquí Tío, lo he hecho un poco más lejano Tío, no puedo, eh No puedo Es que... El Lucio No sé dónde está el Lucio, eh Me falta el Lucio Que cure un poquito Ay, mierda, perdón Me he hecho cubito sin querer No quería hacerme cubito Vale 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 Voy a tirar pa'lante Vale, esto es fuera Vale Un cubito Soy un cubito Das fuera Eso es Yo no sé Cómo va Ahí Uno menos Vale Vale, uno menos Vale Viene por ahí Vale Aquí hay un cubito de hielo Vale Le he pillado Le he pillado Bien He pillado Desprevenido Con un puñetazo Mismo Eso es Ay, 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 ay Tío Juno está muy fuerte Tío Yo juego contra este Ese Ese se hace mucho A Gos Gos Juega mucho Moira Que me la quita mucho Tío Ahora me va a quitar al Juno A ver, vamos No podemos Venga, tenemos que aguantarlo Va No podemos No podemos perderlo Gente Vale 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 Ok Mierda Se me ha ido Tú fuera Vale Voy a por la Mercy Fancy no Ahí está Ahí está Guapo, guapo Guapo, guapo Ok Vamos pa' allá Gente Ahora sí Tío Me he cambiado la skin No sé si os habéis dado cuenta Vale Pero Me he cambiado la skin De Mei Que Cuando la consiga Cuando Porque estoy también Con el drop Cuando consiga el drop Me la pondrán Encima es La La hippie Que No está guapo Ya están aquí Vale Si lo que no quieres Que te vayas Si lo que quieres Es aguantarte Dios Tomar por Saki Un ratillo Vale Ahí estamos Tú No cures Vale Ok Vale Vale He hecho a dos No pasa nada Los he bloqueado No sé si los Vale A aventure Solo Pero a A la otra No A Mercy No Mercy no A la diva Tío No sé por qué Lo estoy De hecho Creo que le estoy Diciendo Mercy a diva En esta partida ¿Verdad? Decídmelo en los comentarios Que creo que sí Creo que lo estoy Haciendo Ay Ay No me jodáis No me jodáis Los dos Me cago en sus Muertos Los dos Tú por venir Me jodes Perdón Pero casi Por perseguirme Un Una kill Los dos Una kill Tú y yo Nada Gente Tío Pero Me ha sabido Me ha sabido Gloria Esa kill Vamos Me ha sabido Gloria Ahí vamos Ahí vamos Vale Ahí está Vale Vale Ven aquí Ven Hola Los tres Los tres Contra mí Los he visto A los tres Que me ha dejado El otro Me ha dejado El Oh no 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 La han hecho Kill La han hecho Kill Vale Voy Voy Aguanta Quien sea Los tres Aguantad Que ahí vamos Vale Ya me estás Jodiendo Vale Ya la han matado Vale Ahí está Vale 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 No La he matado Con Con el arma Vale Vamos a ello Gente Venga Que otra vez Tengo la ulti Va Otra vez Tengo la ulti Oh Que bonito Que bonito Lugar Como estás Vale Hay que venirse Por aquí Bueno Ya puedes ir Por los dos lados Pero bueno Ya me conocéis Vale Un segundito Recargamos Y entramos Vale Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Tú vas fuera Tú vas fuera Ahí está La calcula bien Eh 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 Vale Voy para allá Aquí Por aquí Esperarse Esperarse Va fuera Va fuera Va fuera Eh Eh Que está sola Está sola Está sola Está sola Está sola Cago Cago en todo Lo que se menea Están los dos A por mí Vale 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 Creo que Esa es la De la enemiga Vale Vale Aquí estoy yo No me muevo Aquí voy moviéndome Yo Acabar con él Eso es Es un momentito Que recargue ¿Veis como así Recargamos? Vale Apuñetazo limpio Si es que a mí me da Exactamente igual Vale Lo meto Vale No Vale Tú aquí Aquí me da Igual Ok Vale Vale Ahí está Vale Vale Ok Ok Me quedo aquí Me quedo aquí Victoria GG Muy bien 23 Y 8 asistencias Y 8400 De daño ¿De daño? Si De daño Me mola Bien Para estar con Mei Que esta Creo que Mei Me gusta Mei Pero Pero es de las Fijaos Que curioso Es de las que Menos Menos juego Es con las que Menos juego Pero Me encanta Ahí la tenemos Vale Llevo ya por el nivel 13 No No quiero Vale Que tengo Vale 93 Ok De hecho Creo que lo he dicho Pero Ya voy por los títulos 25 días Por los títulos Estupendo Así que Vamos a darles Aquí Y aquí Vale A ver Quiero una cosita Venga Mei Que Que momento Nos ha destacado La guía De Overwatch Vamos a ver Que tal Que no suele ser Siempre bien Por cierto Estoy pensando En una de las Próximas Partidas Que quiero Mostraros Es A Widowmaker Vale A ver si Mi paciencia Puede Y a ver si La puedo traer Pronto al canal Una partida De ella Que esté guapa Porque Con ella Sufro muchísimo Ya lo sabéis Vale 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 Esta partida Esta Esta partida No Esta ulti Ha estado Bastante Bien Yo creo Que si Que la voy A guardar Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En una Bueno Una partida Próxima El domingo Y el domingo Ya empezaremos Los directos El directo No va a ser Con cámara Porque va a ser Todo lo que He configurado A ver si Está bien Tengo configurado Desde hace Casi un mes Todo Del OBS Pero Es que Me iba fatal Aguanté Hasta Hasta Septiembre Pero Digamos Que cuando Fui a Hacerlo Me Me viene La factura La primera Factura De Septiembre Y resulta Que estoy Pagando A dos Compañías Y aún Encima Se estaban Solapando El internet Bueno Ya lo Explicaré Más En directo Lo que sea Es que Realmente No lo Entiendo Ni yo Pero Bueno Me despido Todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao Chao